Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo en un fin de semana que tenemos para el sur del estado con temperaturas debajo de promedio, lo cual es una buena noticia. Mire, en el cuadro sinóptico vemos que Sonora es de los estados donde más precipitaciones habrá hacia este fin de semana. De manera que este sábado lo que estaremos viendo son temperaturas debajo de lo normal porque, mire usted, Navajo tendrá los 31 centígrados. ¿Qué sucede hacia el domingo? Suben poquito las temperaturas para la entidad, pero no en una medida muy importante. Y hacia el lunes estaremos viendo que se generalizan las precipitaciones. Valores entre los 34 y 35 tendremos hacia acá, hacia el sur de la entidad. ¿Qué espero en específico para Ciudad Obregón? Que la temperatura esté en los 34 así este sábado, 32 veremos hacia el domingo. Pero prepárese, no se confíe, ya que a mediados de la siguiente semana volvemos a valores por los 38. Información del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.